José Juan Espino Rocha de Querétaro, 67 años. En España se usa la expresión, a por ellos. Utilizar dos prefijos es un exceso. Pero no son prefijos. No, no. No, no. Y además se entiende muy bien cuando decimos a por ellos. Son preposiciones. Sí. Ya entendiéndose las cosas, no importa. Estamos haciendo una broma de la forma en que hablan los españoles, que a veces lo oímos en algunas películas y se nos hace muy chistoso. Miren, hablando de España. España comienza a poner la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Siete comunidades han comenzado este domingo a aplicar la segunda dosis de vacuna anti-COVID a residentes y trabajadores de residencias de ancianos y centros sociosanitarios. Está en marcha la segunda fase de la vacunación. Ah, qué bueno que van adelantados. Solo que están muy preocupados porque dicen en España, sobre todo en Madrid, la nieve, después de diez días, ya no es tan divertida. Ya es un lorazal. Ya tuvieron que comprar ropa, ya tuvieron que comprar elementos especiales para el auto, para poder desplazarse. Han tenido que limpiar las calles. Están viviendo una situación muy difícil en España. Entonces los españoles están pidiendo ayuda, sobre todo Madrid, apoyo económico por los daños que ha causado. Los climas que hemos visto ahora, diez días de nieve tienen en Madrid y ya están desesperados porque dicen eso. Pues después de diez días, ya, esto ya no nos parece a todo dar. Queremos pasar a lo que sigue, Liliana. Se convirtió en zona de desastre. Porque fue tanta la nieve que cayó que después se convirtió en hielo que muchas de las copas de los árboles se derrumbaron, o sea, se cayeron, obstruyeron caminos. Aparte de que se volvió un sitio muy resbaloso, no se podía transitar ni en automóvil y a pie con muchísima dificultad. Te digo que tuvieron accidentes relacionados con traumas físicos, ya fuera de escalabros, fracturas, el no poder moverte de tu casa. Entonces eso les ha traído, aparte que las enfermedades respiratorias fuera del COVID también comenzaron a aumentar. Entonces se ha vuelto una temporada muy, muy complicada. Personas que son grandes prefieren no salir. Están viendo cómo consiguen los alimentos porque es un riesgo el pisar sobre el hielo. Entonces de por sí andábamos mal y las cosas se pusieron peor. Llegar a una estación del metro para ir a trabajar, comprar el pan o acercarse a la frutería se ha convertido esta semana en una actividad de riesgo. Ya que las aceras cubiertas de nieve helada, los resbalones y las caídas son habituales. Además de la ropa de abrigo, los bastones para hacer caminatas o los paraguas cerrados se han convertido en parte de la indumentaria de los madrileños. 10 días después de la gran nevada que cayó sobre Madrid, que la cubrió de un espeso manto blanco, la capital continúa con muchas calles impracticables por la acumulación de nieve, aceras convertidas en pistas de patinaje y servicios como la recogida de basura sin poder funcionar. Ah, eso en las imágenes es impresionante, los montones de basura que se está acumulando porque no pueden llegar los servicios. Ahora días de intenso frío que convirtió esta nieve en hielo. La ciudad se vio desbordada por esta circunstancia y los madrileños se han tenido que enfrentar a un día a día desconocido. Como no están acostumbrados, tuberías se quiebran, se rompen, no tienen calentones, hay que cambiar ventanas, hay quien las está tapando con cinta, con colchones, con ropa, con todo lo que puede, porque se cuela el frío. Gracias a la solidaridad de muchos propietarios de vehículos todoterreno, muchos parientes pudieron llegar a hospitales y centros de salud, porque en los primeros días no se podía tomar el coche para ir a trabajar, lo que provocó aglomeraciones en el único medio que funcionaba, que era el metro. Casi todas las calles de Madrid están detenidas y solo las grandes arterias están abiertas al tránsito. Hay miles de operarios trabajando en las calles, pero no son suficientes. Los vecinos se han tenido que organizar para quitar la nieve a pala en mano. Una herramienta, por cierto, que está agotada en las ferreterías. ¿Eso sucedió aquí cuando el sismo, el último sismo, el 2015 o 17? 17. 17. No había palas en las ferreterías, ¿acuerdan? Se agotaron, palas y botes no había. El alcalde de la capital de Madrid agradeció la paciencia de los ciudadanos y aseguró que en los próximos días se recogerá la basura que hay en las calles. También presentan un escenario desolador, parques y jardines, con miles de árboles caídos y ramas tronchadas. Aún queda otro problema por resolver. El próximo lunes, hoy, los niños madrileños, tanto de la capital como del resto de la región, no podrán ir a las aulas después de una semana en casa porque el acceso a muchos centros no está despejado de la nieve. ¡Gracias!